Muchas congregaciones justamente están confundidos, no entienden el tema verdadero, el mensaje verdadero en cuanto al bautizo. La paz de Jesús sea con cada uno de ustedes que va a escuchar este video. Soy el hermano Juan Marcos de la ciudad de Chachapoyas, Perú. En este día también te quisiera compartir este mensaje en cuanto es del bautizo. Te quisiera explicar bíblicamente con pasajes que te aclaren para que llegues a conocer la verdad y solo la verdad. Si nos vamos a la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros acá meditamos y recapacitamos en este mensaje, si nos hacemos un alto para meditar, vemos algo importante que dice ahí, bautizando en el nombre. Esta palabra que dice en el nombre, hay que entender si Padre es nombre, Hijo es nombre o Espíritu Santo es nombre. Por eso en este mensaje te quiero explicar claramente, confirmando con textos bíblicos, en cuanto a este mensaje, para que se quede claro y para que así también tú, mi amigo, mi amiga, hermano o hermana, busques la verdad. Entonces hay que entender, Padre no es nombre, es autoridad, Hijo no es nombre, es autoridad, Espíritu Santo no es nombre, es manifestación de Dios. Por eso si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, encontramos en este versículo que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Dice así en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos en este versículo que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero usted dirá, mi amigo, mi amiga, pero Jesús dijo que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros decimos esto, estamos poniéndolo como a los apóstoles, como mentirosos o como desobedientes. Pero te voy a decir, mi amigo, mi amiga o hermano, hermana que escuchas el mensaje, de que los apóstoles obedecieron a la palabra del Señor porque ellos fueron grandes hombres de Dios que predicaron la verdad y con ellos empezó el cristianismo. Por eso, en este mensaje te quiero aclarar. Cuando Jesús da el mandamiento, dice, ir a bautizar en el nombre. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el nombre? Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Ahora entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Te has puesto a meditar? ¿Te has puesto, quien sabe, a recapacitar cuál es el nombre? Ahora te digo, mis amados, mis hermanos, si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Acá vemos, veinte el Señor que dice, si leemos cambiando, veinte el Señor, palabra dice, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Para entender mejor, dice la palabra, que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Al decir, en el nombre de Jesús, estamos diciendo todo completo, porque si usted pone a pensar, todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Colosenses 3, 17. Todo lo que hacéis de palabras y de hechos, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor, dice, todo lo que hacéis de palabras y de hechos, y el bautizo es de hechos. No dice la palabra del Señor, todo hacerlos menos el bautizo, dice, todo lo que hagáis de palabra y de hechos, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Pero usted dirá, que ellos bautizaron a los judíos en el nombre de Jesús, y se pondrá a pensar diciendo, que el bautizo en el nombre de Jesús es para los judíos. Ahora, te voy a explicar, que también el bautizo para los gentiles, Pedro, lo hizo en el nombre de Jesús. Por eso no podemos decir que solamente el bautizo en el nombre de Jesús fue para los judíos, también fue para los gentiles. Hechos 10, 48. Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿A quiénes? Justamente dice, cuando él llegó a la casa de Cornelio, encontró a Cornelio y a sus familiares, reunidos y más invitados. Y ellos ese día se arrepintieron, y dice que recibieron el Espíritu Santo, y en donde fueron bautizados, también por Pedro, en el nombre de Jesús. Ahora usted dirá, que solamente Pedro y Felipe bautizaron en el nombre de Jesús. También vemos a Pablo, que bautizó en el nombre de Jesús, y Pablo fue encargado de llevar el Evangelio a los gentiles. Dice, cuando Pablo llegó a Efeso, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 5, encontramos que Pablo bautizó en el nombre de Jesús a los que estaban en Efeso. Y esto fue, cuando Pablo llega y los pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y entonces Pablo los pregunta y los dice, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos contestaron, en el bautizo de Juan, y Pablo los dijo, que el bautizo de Juan solamente fue para arrepentimiento. Y entonces ellos, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 5. Vemos acá la palabra del Señor. Y usted dirá, si yo ya soy bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿podré bautizarme en el nombre de Jesús? Por eso ahí está la cita bíblica, en Hechos, capítulo 19, versículo 5, dice, que de nuevo se volvieron a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, que es un solo bautizo, una sola fe y un solo Señor. Efesios, capítulo 4, versículo 5, el bautizo verdadero es en el nombre de Jesucristo. Ya te demostré con citas bíblicas, pero usted dirá, solamente está en el libro de los Hechos. Si nos vamos también al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, encontramos que dice así, la palabra del Señor. Todos los que fuiste bautizados en el nombre de Jesucristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso, mis hermanos, mis amigos, que usted va a escuchar este mensaje. Escudine la palabra del Señor y no solo nos conformemos con lo que alguien nos dijo o alguien nos comentó. Escudineamos la palabra del Señor para llegar a la verdad. Ya te expuse con textos bíblicos que el bautizo es en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere el bautizo verdadero, bautícese en el nombre de Jesús. También en esta hora voy a orar por usted, amigo, amiga o hermano o hermana de otra congregación que va a escuchar este mensaje o por cada vida, para que así Dios toque el corazón con este mensaje y seas convencido con la verdad y tan solo la verdad. Gracias, poderoso Dios, por esta gran bendición, Dios, Señor, que me permites poder compartir la palabra en este día. Señor mi Dios, que esta palabra llegue, Señor, a cada vida, Señor, y toque los corazones, Señor, y que tu verdad convenza, porque fue expuesto este mensaje, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que tú estableciste, que entiendan que tú dijiste que se bauticen en el nombre y que dices el mandamiento, para que así más vidas se entiendan el mensaje y se acerquen a ti, Señor. Los apóstoles comprendieron el mensaje y por eso bautizaron como tú los has dicho, Señor. Señor, toca el corazón y toca, Señor, el convencimiento a cada persona y que estén convencidos y así, Señor, se acerquen a tu verdad. Bendito el Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierna tu vida, tu familia y tu hogar. Gloria a Dios. No quería terminar este mensaje antes de decirte que usted saque sus conclusiones mismas, ya con los textos, los versículos bíblicos que lo he expuesto en este momento, que he expuesto para que usted estrudiñe la palabra y así haga las comparaciones y llegue a la verdad.